El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el sábado regulaciones a la venta de gasolina. Aunque no mencionó un alza, señaló que los actuales precios del combustible no cubren los costos de producción y alientan el contrabando. Propuso así regularizar su venta a través del carnet de la patria, una tarjeta electrónica que da acceso a los subsidios del Estado. Y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carnet de la patria es la respuesta. El censo es la respuesta. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Con un dólar se pueden pagar más de tres millones de litros y el gobierno socialista denuncia que mafias la contrabandean hacia otros países. En medio de una inflación que, según el Fondo Monetario Internacional, podría llegar a un millón por ciento este año, la semana pasada Maduro anunció que el 20 de agosto eliminará cinco ceros a la moneda y saldrá un nuevo cono monetario. Con la nueva moneda de menor valor, de 0,5 bolívares, se podrían comprar 50.000 litros de nafta. Analistas consideran que esa distorsión hace muy probable que el gobierno se vea obligado a ajustar los precios de los combustibles, un tema tabú en el país petrolero.